Con ocasión de la conmemoración de un nuevo aniversario de la masacre del 16 de mayo, se ha organizado una programación por parte de entidades de derechos humanos. Ya se aproxima y estamos en ese trabajo de articular todas las organizaciones, todas las víctimas que se puedan llegar para celebrar, no perdón, conmemorar el día municipal de las víctimas, porque hay que tener en cuenta y hacerle ver a la ciudadanía de Barranca Bermeja, especialmente a las víctimas, que no se va a conmemorar el 16 de mayo como las víctimas del 16 de mayo, sino las víctimas que Barranca Bermeja desafortunadamente ha puesto en medio del conflicto. Serán cuatro días de actividades de las que se busca que la ciudadanía no olvide estos trágicos hechos, a fin de que los mismos no vuelvan a repetirse. Entonces la actividad arranca el 12 de mayo a las 5 de la tarde en el parque Camilo Torres. Hay unas palabras del señor alcalde, Monseñor en un acto litúrgico. A partir de ese momento vamos a una actividad que hemos denominado el sendero del recuerdo. ¿En qué consiste? Consiste en que por todo el separador de la avenida de los fundadores, hasta la subsede del abuso, si es posible, vamos a colocar un ladrillo por cada una de las víctimas que se van a empezar a visibilizar en Barranca Bermeja. Los organizadores de esta jornada esperan contar con la presencia de la ex senadora Piedad Córdoba.